Voy a poner luz, cámaras, acción. Creo que está medio bajita la luz. Ahí estamos, ahí estamos. Estamos con alguien que es un verdadero máster de la actuación y que además se la llevó por el camino difícil. Dijo, no voy a hacer cualquier cosa. Agarró un texto bíblico que además funcionó y sigue funcionando para dar vida a mucha dramaturgia. El texto de Job ha funcionado, desmiénteme, incluso para ser Hamlet. Es la base, es aquel que reclama, que busca su lugar en el mundo, que no sabe por qué demonios le están ocurriendo las cosas que ocurren. Miguel Pizarro, háblanos de Todos Somos Job, porque además de retomar un texto tan antiguo, pero tan humano, es un texto bíblico, lo haces en un estilo multimedia que le da otro tono. Muchas gracias por estar con nosotros, Miguel. Muy agradecido. Pues lo has contado muy bien. Efectivamente, lo primero, enfrentarte a un texto tan abigarrado, tan especial, porque para muchas religiones, muchas culturas, muchas personas, independientemente de que tengan una religión cuadrada, me refiero a cuadrada en el sentido de que hay muchas personas que tienen su propio credo y van por la vida con su propio credo, como haciendo un poco, agarrando un poco de aquí y de allá, porque a veces en el mundo en el que estamos viviendo, este mundo compulsionado como tal, en el día de hoy, de pronto se ha especulado de todo, de todo. Todo es especulable, a todo le estamos preguntando por qué, a todo le estamos buscando tres pies al gato, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, bajo este estado en el que estamos viviendo, el mundo de las religiones y de los credos, pues bueno, un personaje así, que te ofrece algo así. Dices tú de repente, bueno, pero ¿quién es Job? ¿Job existió? ¿Job puede ser? Puede ser que sea nada más un ejercicio, como una tesis, como un encuentro intelectual teológico de un hombre que tiene fe y hasta dónde puede llegar con su fe ante las adversidades. Y entonces puede ser, como tantas tesis que se están presentando y algunas hasta se plagian, pero bueno, no entremos en temas. Suprema corte. Sí, continúa, continúa. Bueno, entonces, pues bueno, puede ser como una tesis, como una especie como de cátedra de lo que hacemos con un alegato hacia Dios. Porque efectivamente, como lo estabas diciendo, Hamlet, yo sostengo que esta obra literaria, porque consta en el Antiguo Testamento como un relato sapiensal. Entonces, cuando te dicen relato, es primo hermano de otro tipo de géneros literarios. Y aunque es francamente casi casi como una tragedia, como una odisea para este hombre, ¿no? Y no obstante, pues bueno, pertenece al Antiguo Testamento, al siglo V antes de Jesucristo. Este texto, por supuesto, es un referente y fue un texto que inspiró a muchos. Primeramente, el que más lo tomó fue Goethe para la obra de Fausto. Ya sabemos que en esta obra, pues se aparece el diablo, Lucifer, el demonio. Bueno, en este caso, nosotros le llamamos el adversario. Bueno, pues se aparece el adversario en la obra de Fausto y hace esta especie de seducción al hombre de decirle, mira, si tú deseas tantas cosas, yo te las puedo dar, pero me vas a dar a cambio tu alma. Entonces, bueno... Que le salió barato, ¿eh? Le salió barato. Así es. Y entonces hay esa especie de juego. Y de repente dices, bueno, ¿es verdad que Goethe se haya de alguna manera inspirado en Hope? Yo creo que sí. Porque la mamá de Goethe era una mujer muy, muy religiosa. Y su papá era un científico. Estaban como en estos dos hemisferios. De hacer todo como muy analítico. Y el otro hemisferio de tener fe. Fe por fe. Y entonces, pues esta obra que escribió, no es de extrañar. También en Hamlet, pues ser o no ser. Y esto lo toca a Hope en el texto. Entonces, bueno, Hope inspiró a muchísimos autores de la literatura universal que constan hoy en día como joyas de la literatura. Para muchas personas, para la literatura universal, el texto del libro de Hope, porque es así, el libro de Hope, es una joya de la literatura universal. ¿Nosotros qué hicimos? Pues efectivamente, como lo estabas diciendo, fue una batalla campal el darse una zambullida en este texto tan especial y que hay que tenerle además ese respeto en el tratamiento. Entonces dije, bueno, pues que Dios nos haga reconfesados, allá voy. Y fue un ejercicio de seis años. Eso sí, como nadie me metía prisa, no fue un cuadro por pedido. Fue un cuadro que hice de manera personal. Pues de alguna manera, yo, como así como en su momento dicen que Leonardo da Vinci se hizo acompañar de su Yoconda tanto tiempo, esta fue mi Yoconda de alguna manera en el sentido de que me acompañara y entonces cada vez que había un tiempo especial, porque siempre se convertían en tiempos especiales. Te voy a contar, por ejemplo, en algún momento que me sucedió. Que, bueno, me quedé escribiendo en la noche y al día siguiente dije, no, pues voy a ver cómo vamos. Y yo ya estaba bañadito, listo para salir a una serie de cosas en la calle y me quedé escribiendo otra vez. Y así me sucedió en varios perímetros como 15 días que yo ya cuando tenía que salir no era para las obligaciones, era ya para ir a comprar víveres porque ya me había acabado todo en casa. Así fue. Y eso tú lo sabes para las personas que nos gusta escribir y para todos estos encuentros de pronto creativos. Es lo mejor que te puede ocurrir en la vida. El que estés casado con un reto y que forme parte de ti durante tanto tiempo. Personas que vivieron conmigo estos acontecimientos de tanto tiempo. Una persona, mi querida Axel, que me ayudó con el diseño de la imagen, de todo lo de la obra. Me dijo, maestro, yo lo ayudo, claro. Le tengo una pregunta. ¿Qué siente usted de tanto tiempo que lleva con el proyecto? Y dije, ay, esa pregunta no me la he hecho ni yo. Y la verdad es que creo que al haber convivido tanto con este texto, es como haber estado en un taller muy largo de espiritualidad o de teología. Y entonces, de pronto, en entrevistas y en comentarios y con personas que son francamente eruditos, pues se te quedan así como diciendo, oye, este hombre se hizo de su tarea, hizo su investigación. Y hablé así en el camino de tanto tiempo con personas muy valiosas, pero de verdad en todos los rangos. A veces me tocó, yo soy muy de ir a tianguis y todo esto, pero ya sabes que teatreros siempre estamos buscando alguna cosa de atreso, de utilería. Un prop, o lo que sea. Y además es milagroso. Nuestros tianguis, que son muy en paralelo a nuestra cultura, al trueque y a todo esto, exacto, pues la verdad fue milagroso. Porque yo buscaba, por ejemplo, algo tan descabellado, como unas botas de quitación, pero con cierre. Y yo tenía unas por ahí, porque en alguna ocasión nos hicieron tomar clases, pero no me gustaban porque son dificilísimas de quitar. Entonces eso en teatro no te funciona, porque te vas a tardar un triunfo ahí para quitártelas. Y de pronto en un tianguis, ese tianguis es al que voy los jueves, cuando se puede, claro. Y de pronto me encontré unas botas de quitación con cierre. Y espérate, no era una zapatería ni una tienda especializada en quitación. Eran hasta de mi talla. O sea, dices, ¿qué es esto? Y así sucedieron muchas cosas muy curiosas. Y ahí también de pronto un amigo, ya que tengo, me decía, se llama Alejandro. Me decía, ¿y qué estás diciendo, Miguel? Entonces ya de pronto formaba parte de nuestras visitas al tianguis del jueves, pláticas con Alejandro sobre Job, porque él de alguna manera en algún momento de su vida quiso ser cura. Y entonces de pronto charlas así con todo mundo. Se espera mucho el texto siempre de Job. Es un texto que es complicado y que nosotros tratamos, y creo que lo conseguimos, porque hoy precisamente me mandaron algunas cosas que están diciendo las personas que han ido a ver la obra. Y te hablan, por ejemplo, de sanación, de empatía con el texto, de que el texto está totalmente actualizado en nuestro día con día. Que no es un texto que, de hecho, nosotros lo que quisimos fue actualizarlo. Pero no tuvimos que hacer gran cosa, porque la discusión que hay sigue siendo la misma, ¿no? O sea, de qué hago aquí, qué sentido tiene mi vida. Dios, no estás viendo todo lo que está ocurriendo. ¿Cuándo vas a ejercer? ¿Por qué ganan siempre los malos en esta película? Porque en las películas que vemos en la tele o en el cine, ganan los buenos, ¿verdad? Pero aquí no es la cosa así. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué esperas para ejercer? ¿Nos olvidaron aquí? ¿Nos dejaron solos? ¿Somos un olvido o un experimento para ustedes? Y entonces esto, esto es maravilloso, porque francamente, para ser sinceros, todos hemos tocado ese punto en algún momento de nuestra vida y además lo hemos tocado a veces enojados y a veces en un ámbito de reflexión. Entonces. Es un ensayo sobre lo que significa ser un ser humano, ¿no? Sí, sí. Sobre la voz. Es correcto, es correcto. Y nuestra relación con el mundo, con nuestra vida misma y las preguntas que hacemos cada quien. Entonces, al tener esta esfoliación del alma de una manera tan vehemente como lo maneja el texto de Job, se ha convertido en algo que de pronto el público se nos queda paralizado en una introspección tan fuerte que a veces tenemos que decir, pues nada, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, porque se quedan clavados en la butaca en un estado muy bonito de reflexión y de armonía, cuidado, eh, grupal. Entonces, no nos equivocamos al poner ese título. Yo no me gusta de pronto tener falta de originalidad. Siempre me afano por dar un poco el sello de tu creación, ¿no? Al fin y al cabo, si a ti te dan un lienzo en blanco, dices, pues es tu oportunidad. En realidad, fui pintor hace muchos años y entonces creo que muchas cosas las proceso con la misma formulación que aprendí en la pintura. Y entonces tú te enfrentas ante un texto, tú te enfrentas ante un personaje, tú te enfrentas ante una canción y creo que proceso de la misma manera, que es, ok, cuidado, eso hicieron los otros. Tú, ¿qué vas a hacer? O sea, tampoco seas soberbio, pero tampoco te borres por la autoridad de los demás. Y justamente hablando de esa originalidad, de ese, ¿y tú qué vas a hacer? Le metiste este lado multimedia. Le agregaste estas voces, estas incorporaciones que no son presenciales, pero que son importantes y que son réplicas. ¿Cómo se armó esta idea de tener estas presencias multimedias? Bueno, fue la verdad, la precariedad. Porque de pronto cuando tú tienes un presupuesto grande, sueñas y dices, ah, no, sí, voy a tener a tal, a tal, a tal, voy a poner esta escenografía, voy a tener esta iluminación, voy y piensas en muy grande. Ya nosotros con los años hemos pensado a no dejar de pensar en grande, pero tener también la realidad de aterrizar tus ideas y de que sean realizables. Y aquí todo fue una odisea. O sea, recursos creativos. Así es. Y entonces de pronto dices, ok, esa es tu idea, pero ahora que nazca el realizador, el realizador, a ver, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? Porque tú como creativo me estás pidiendo esto, Miguel. Ahora, el Miguel realizador dice, a ver, ¿con qué cuento para contarlo? Y como nos han ocurrido experiencias muy padres en la cuestión de la profesión, en todos estos devenires de los trabajos que hemos hecho, hemos aprendido un poco de todo, de todas las obras en las que hemos estado y en todos los personajes que nos han tocado. Por ejemplo, tenemos La Dama de Negro, ¿no? Que en La Dama de Negro, de pronto, Stephen Malatrat, que fue el adaptador a teatro de esa novela, pasa pantanos, mansiones, restaurantes, todo lo que vemos o imaginamos, mejor dicho, en la obra, lo pasa a un baúl y unas cuantas cosas. Entonces, te quedas diciendo, también me tocó otro monólogo, que fue Mi Cristo Roto, que de pronto, esta era una producción de Alberto Mayagoitia, le aprendí muchísimo, y Alberto tenía una carpeta de trabajo maravillosa, porque cualquier persona se podía aprender esto de ser empresario de teatro, porque les mandaba una carpeta muy completa en donde les decía todo lo que tenían que hacer. Nuestro equipaje era el actor y unas cuantas cosas. Y así fuimos a Nicaragua, a Guatemala, ese monólogo me dejó muchas cosas, muchas cosas de aprendizaje y en el alma, por supuesto. Y era poco. Entonces, todo esto, todo esto, dije, a ver, ¿cómo hacemos ahora? Ahora tú quieres ahora un traje a tu medida. De alguna manera, varias personas, varios actores, han conseguido algo muy difícil en sus vidas, que no todos lo han conseguido, que es encontrar una obra que puede hacer la suya, de alguna manera hacer la suya. Sabemos que las obras no nos pertenecen y que los personajes no nos pertenecen, pero muchas veces ha ocurrido, como el diario de un loco, como varias obras de teatro, que sí fue un alguien el que la llevó por muchos años y el que la hizo suya. Y que de pronto se vuelve muy difícil que alguien más pueda hacer esa obra de teatro, porque siempre estará en el recuerdo esa persona que la hizo suya. Entonces, yo dije, bueno, habrá la oportunidad en mi vida de que yo pueda encontrar de pronto un proyecto que sea para mí. Y bueno, yo me metí en Job. Y lo construiste. Y te voy a ser sincero, yo me metí en Job, pero jamás pensé que Job sería la obra para mí. De pronto me dice la gente involucrada en sonido y todo esto, en nuestra obra, un piropo, obviamente que lo tomo como eso, como un piropo. Pero fíjate su frase. Me dijo, esta obra no la puede hacer otro más que usted. ¿Qué mejor piropo? Pues definitivamente, porque no nos pertenece nada, esa es la verdad. Pero bueno, también ha sido, yo creo que esa labor que hemos hecho hincapié de tantos años que de repente te dio la oportunidad de meterte en la piel de un personaje, hacer francamente eso que a veces en nuestra labor, qué terrible que a veces los actores, es una situación que a mí no me gusta, tengas que volver a veces pluriempleado para poder sacar un sueldo que sea un sueldo que digas, bueno, me da para vivir, con esto sí tengo para mis hijos, para la renta, para esto, tal y cual, porque nuestros trabajos son esporádicos, somos freelance y a veces tienes que estar lamentablemente vendiéndote a varios personajes al mismo tiempo para que puedas consolidar eso, un sueldo que se convierta francamente en un sueldo digno y a veces por eso ves a los actores pluriempleados, pero cuando te puedes permitir el lujo de decir, no, no quiero hacer nada, solo quiero hacer esto, por supuesto que es un riesgo enorme, pero bueno, es un riesgo que en mi caso puedo tomar porque pues no me llevo a nadie entre las patas y la decisión es en ese sentido, en ese sentido, no por egoísta, sino que tengo la libertad de poderla tomar solo y bueno, ha sido así y entonces luego las cosas bien interesantes que se han dado con esto que estabas tocando, que es, a ver Miguel, metiste multimedia, hay de pronto voces y hay presencias, presencias y así hay porque incluso hasta los filmé a ellos, aquí en este espacio que vemos aquí en casa, tenía yo todo aquí una especie como de cabina para que no entraran ruidos y todo esto y filmé a mis compañeros y lo curioso es que los filmé a uno por uno cuando esto es una charla entre todos, ¿cuál fue el resultado? Mira, yo dije, bueno, yo creo que se puede hacer así, pero iba con muchas dudas en mi camino y no tenía quien me pudiera disipar esas dudas con toda sinceridad y bueno, empezamos a empatar las escenas, ay Dios mío, fíjate, fíjate lo que ha ocurrido, parece en verdad que cada actor está con el otro porque además yo les pedía reaccionar, yo les decía, por ejemplo, aquí tenemos actores muy queridos, alguno, bueno, pues ya, como es el caso de Pato Castillo ya no está, pero está con nosotros en la obra y el día, sí hombre, Pato Castillo, Patricio Castillo, el día que se estrenó la obra, ese día él cumplía dos años de fallecido, fíjate qué shock fue su última pareja, qué shock y el público, ¿sabes qué hizo? Cuando ven a Pato en escena, hubo un, ah, pero como fue generalizado, ese act, por supuesto que lo escuché a la perfección, dije, ay, qué hermoso, está también David Ostrowski, Roberto Blandón, Roberto Mares, como la esposa de Job está Leticia Perdigón y en la voz de Dios está César Éboda, César, por supuesto, por interpretar a Dios, él en escena, francamente, no lo vemos, si lo escuchamos, como bien dices, a los demás si los vemos y entonces aquí el experimento fue brutal y ve, no más, qué resultado, entonces, como les hacía reaccionar y les decía, tú vas a tener, Patito, tú vas a tener aquí a David y aquí a Roberto, entonces, de repente, Pato Castillo hacía así, no, es que sí, dicen que se ha vuelto loco, entonces, yo empalmaba luego la visión y no sabes y no sabes qué resultado tan mágico de que parece que están juntos, pero espérate, eso no fue todo, resulta que aquí tienes dos lenguajes, el cinematográfico y el teatral, claro, cómo cohabitan, se llevan, porque a veces se pueden pelear, a veces puede mandar mucho a lo cinematográfico y disminuye la importancia del teatro o al revés, a veces el teatro es tan inminente que te viene sobrando lo demás y aquí lo que nos han dicho es que se sienten las presencias de ellos ahí, pero espérate, lo otro que me han dicho, también muchas veces se siente que tú estás ahí con ellos, entonces, la verdad, ha sido mágico, el experimento, fue un experimento en verdad, no sólo Job es un experimento aparentemente para hasta dónde llega su fe, sino también la obra lo fue, yo lo fui y lo fue todo, el resultado que te puedo decir ahorita es que los comentarios que ha habido son realmente subyugantes, si de pronto tú tienes como misión de teatrero o de llevar teatro, no sólo llevar belleza, estética, palabra, sino de pronto llevas la representación de nuestras dudas, tienes una misión muy importante, y si de pronto logras algo que eso está por verse y eso está por demostrarse que es que se sienta la presencia de Dios, ahí, uff, estás en otra dimensión y a veces, a veces, a veces sucede, qué bueno que Dios no está pensando en dinero, ni va por la anda, ni me ha regateado su sueldo, porque si no, no tendría dinero para pagar. Miguel, ¿cuándo, cómo, dónde y a qué horas podemos ver este experimento tan afortunado? Muchas gracias, y la verdad, apúrense, porque ya nos vamos, nosotros estamos, francamente, nada más tres semanas y estamos viernes, sábado y domingo, el viernes a las ocho y media, el sábado a las siete y el domingo a las seis, ¿dónde estamos? En un lugar que, que bueno, eso ya merecerá otra entrevista, pero ese lugar es la capilla gótica. Es un agazajo ese lugar, o sea, tan solo por conocerlo vale la pena, y más con el montaje. Muchísimas gracias, así es, la experiencia entonces es global, porque incluye, además esta arquitectura tan, tan, tan tremenda, gótica, imaginemos, el lugar, es increíble, muchas personas dicen, no lo conocía, porque yo luego platico con varias personas al final, y, y les digo, no, pues maravilloso, no sé qué tal, en fin, la gente, con toda sinceridad, ha salido, ha salido de una manera muy especial, y estamos ahí, en el Instituto Cultural Helénico, en la capilla gótica, un lugar realmente electresante, con una obra que ya me dirán, todos somos Job. Peléese, haga lo necesario, pero tiene que estar usted ahí en esa obra, porque suena que es un agasajo, yo te voy a caer por ahí, porque se me antoja, además el espacio me encanta, me ha tocado ver, por ejemplo, el Tenorio ahí, este, me ha tocado ver cosas impresionantes, y es fantástico, solo quiero hacerte una pregunta final, porque estoy muy curioso, ¿qué es lo más extraño, lo más curioso, que hayas encontrado en un tianguis? Además de estas botas, digo, ya que te gusta ir, ¿qué es lo más raro, curioso, que hayas encontrado en un tianguis? Me lo pones bien difícil, porque hay varias, pero a ver, ahí voy. Estoy viendo qué tan chacharero eres. Vas a ver, no que pon la casa, pero allá va, encontré una enciclopedia de Disney, pero de hace muchísimos años, y yo la intuí por el tipo de dibujo, como estaba dibujado el caballo y Mickey Mouse, pero fíjate nada más a quienes mezclaban, era una enciclopedia de Disney, en donde contaba Mickey Mouse a la obra de Don Quijote, Imagínate tú. Ok. Y lo tengo ahí, es un librito así, pertenece a una enciclopedia, pero yo corrí con suerte, porque ese era el único libro que andaba por ahí, y es muy antiguo, muy antiguo. Lo busqué, ya sabes, lo googleé. Claro. Yo no soy, yo no soy griego de revender ni nada de esto, ¿no? Pero te dio curiosidad. Sí, y el libro que me costó a mí 30 pesos, estaba como en 2 mil pesos en estas cosas de la chacha, y demás. Y así mil cosas, ¿eh? Pero bueno, ya que estabas de pronto, te voy a enseñar. Ahí va, ahí va, un paneo por mi tiradero, ¿eh? Tiradero creativo. Tiradero creativo, que conste. Entonces, sí sé de lo que estamos hablando, entonces ya no quede por la casa, ya me tengo que poner un control. Pero es que lo dicho, todo te sirve, a todo le encuentras, y ya que de repente aprender además en esta vida reciclar y no estar queriendo nada más lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, porque a veces en lo antiguo encontramos cosas mil veces más interesantes. Y para muestra, el libro de Hoff. Así es. ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo la gente se puede poner en contacto contigo? Conmigo, de ninguna manera, solo así contigo, porque soy, soy de la estrés extraña de que no tengo redes. Ah, muy bien. Pero la obra, la compra, exacto, la obra. La obra sí la tiene. Es Todos Somos Hub, estamos en Instagram, hay que quitarle la esa de la que se junta con Todos Somos Hub, hay que quitarle una S, y ahí en Instagram estamos, y ahí está la obra. Y yo, para ustedes, siempre. Miguel, muchísimas gracias, plática muy sabrosa, todo el éxito, y nos vemos por allá en la obra. Abrazote. Te espero. Abrazo igualmente. Que te mejore. Gracias.